¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a progresar un poco y grabar el sonido para que suene mejor. Así que, Guille, mi gracia, disculpa. Aguante. Así que bueno, ahora estamos con los chicos de... Supertición. Supertición. Así que ahora vamos a escuchar la banda. A rockear, loco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si esto no tiene sentido, aunque no veas el paraíso, que tus ojos veo el abismo, la tormenta o del grito. ¡Suscríbete al canal! 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 Te estás buscando Te estás buscando Te estás buscando en el paraíso 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 Ahora sí Lejano Sueño Kyáua Creo, no? Si Renací en una noche del sueño Que en la oscuridad tu alma viajará Quise ser un ángel en las sombras En las sombras Renací en una noche del sueño Y al despertar tu alma viajará Quise ser un ángel en las sombras En las sombras Y así debe ser Tengo que buscar tu amor Como un lejano sueño Y así debe ser Tengo que buscar tu amor Como un lejano sueño ¡Gracias! 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 Cerco del mundo va más allá de la ruta cruzando desiertos para no morir, quizás canción, canción, canción que va más allá del tiempo y del viento y es la lluvia de los dioses, lluvia del virus Se vuelve a despertar más allá de la ruta cruzando desiertos para no morir, quizás canción, canción, canción que va más allá del tiempo y del viento es la lluvia de los dioses, lluvia del virus Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah ¡Gracias! 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 Yeah Yeah Bueno la última canción se llama Un Grito en la Noche Roja Y no es de noche pero es en la noche roja Viejo mundo del dolor Las sonrisas ya no existen Se hacen tristes Se desangran En la nada Se desangran Yeah Yeah Ooooooooh Ooooooooh Viejo mundo del dolor Las sonrisas ya no existen Se hacen tristes Se desangran Se desangran En la nada Se desangran Yeah Ooooooooh Ooooooooh Yeah, yeah, yeah 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 Ooooooh ¡Gracias! 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 Eso fue todo. Gracias. Bueno, acá sonaron los chicos de Superdición. Pedazo de banda, mirá. Raspiraron la camiseta como los mejores, los chicos. Muchas gracias. A ver que un montón. Pedazo de banda, loco. Bueno, gracias. Pedazo de banda. Muy buena banda. ¿Cuánto tiempo llevan tocando más o menos? Más o menos nosotros tres, 7, 8 meses. 7, 8 meses. Las canciones por ahí vienen un poco antes, un año, un año y medio. Pero en sí, nosotros tres, 7, 8 meses. Por ahí, un poco más tal vez. Pero menos de un año seguro. Mamá, yo creo que eran grandes, 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 grandes. Porque suenan reafilados. Bueno, gracias. Sí, por ahí es la química natural. Apenas nos juntamos la primera vez, como que nos dimos cuenta que iba a ser rápida la cosa. Aparte los arreglos que hacen entre bajo y guitarra, los dos ahí como que coordinan una coordinación tremenda. Sí, sí, sí. Se la han hecho en tan poco tiempo. Claro, nosotros venimos a, digamos, de la fundación de la banda. Claro, del inicio, del origen, digamos. Hemos pasado por varios bateristas, varios músicos también y... No, pero, está salvado. Está salvado. Y él ha sido el baterista más grosso con el que hemos estado, digamos. Así que nos hace fácil, digamos, el sonido y todo con eso. Por eso también tiene que ver el... De las canciones, como dijo Jere, la primera vez que nos juntamos, la verdad que encontramos tanta química y tanta colaboración así que dijimos, no, ya está. Es como él dijo, parece que hubiéramos tocado diez años. Como diez, claro. Sí, sí. Y bueno, sabíamos que, digamos, seguir avanzando y que va a ser para grandes cosas. Nunca se termina de... Aprender, no, ahora. Pero aparte son tres. Sí, sí. Son tres y suenan brutal, o sea, un gachetón en las nucas. Así que, tremenda, tremenda banda. Y bueno, ¿qué influencias tienen? ¿Qué estilo hacen, más o menos? No sé, la verdad yo creo que es dentro del rock siempre puede ser alternativo. Puede ser un hard, pero la verdad que no ponemos a pensar en qué estilo es, sino tratar de, por ahí, de tomar lo del rock más original que viene por ahí de los 70, en los 90 también, en los 2000, y trasladarlo con el sonido de ahora, con las letras de este momento, digamos. O sea, digamos, tomando esa inspiración. Contándolo a la época. Yo creo que sí, una parte es eso. También nos gusta mucho lo moderno, de lo alternativo. Pero venimos con esa influencia como de antes de improvisar, viste, que se alargaban los temas, o se daba para zapar, viste, o como que cada instrumento tenga un espacio, viste, un lugar ahí para que destaque algo y... Sí, tal cual, tal cual. Venimos así como de eso, viste, influenciado a pesar de que es una fusión, por ahí, viste, hablamos varios estilos en una canción y... Y se dejan volar y se dejan llevar a donde la música lo va llevando, se dejan incorporar. O sea, lo organiza en una canción, pero también es decir, bueno, si hay que hacer un solo de largo, lo hacemos un solo de batería, o sea, cada uno tiene la libertad de hacer lo que quiera, digamos, con el instrumento sin tener que decir, bueno, tiene que sonar así o... Eso me parece ya el rock. Claro, creo que... Esa es la esencia del rock, me parece a mí. Esa es la esencia del rock, me parece a mí. Viene por ahí, viene por ahí. No limitarse a nada. No limitarse a una forma, digamos, en el cuarto. Estamos en el ofensario, tomamos a 20 minutos en un tema que no acaba más, viste. Acabalo, 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 acabalo. Claro, están flasheando re bien. Los finales, viste. Después nos escuchamos y decimos, ¿qué hicimos ahí? O sea, ¿qué es eso? Viste, no sabíamos. Marcamos pedazos para meter en diferentes canciones y hacer una maqueta más establecida con las diferentes improvisaciones que salen. Claro, capaz que las improvisaciones hacen dos o tres canciones. Sale bastante material así, es como que él todo el tiempo está creando riff también. Qué bueno. Entonces nos trae idea y ahí nosotros también aportamos cada uno a suyo. Sí, entre los tres hacemos el... O sea que la banda tiene una creatividad tremenda. O sea, tratamos de permanente estar con ideas nuevas y bueno, los temas ya originales los gustan. muchísimo, no podemos dejar de tocar, pero siempre tratamos de traer algo nuevo y bueno. Eso está bueno, porque viste que las bandas como que llega un momento que se copian ellas mismas, viste. Que se empiezan a copiar los mismos temas. Ojalá que no nos pase. No, ustedes no lo vi, no. Lo vi como que todos los temas son totalmente diferentes a otros y está buenísimo. Bueno, muy bueno. Eso es justo lo que nosotros tratamos de lograr. Sí, 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 lo estamos logrando. Está buenísimo. Está buenísimo. Che, muchachos, ¿tienen algún toque, algo? No, ahora estamos grabando el álbum, el primer álbum con todos los temas. Ya habíamos sacado un demo el año pasado y ahora queremos grabar el álbum de diez canciones más o menos y dedicarnos a eso. De vez en cuando, si sale un toque o no con algunas otras bandas, buenísimo. Pero estamos más enfocados en eso, en sacar el álbum, en grabar, meternos a grabar el álbum. Por suerte tenemos ahí el aporte de nuestro baterista que tiene el conocimiento ahí de producción, así que nos está dando una mano con eso. Sí, la verdad que. Es lo mejor, así a gusto, que sea más casero, más personal. Igual lo han estado escuchando por las redes sociales y están tremendo lo que han grabado, tiene un sonido. Bueno, es un demo que hicimos el año pasado. Ah, un demo. Ahora estamos tratando de darle otro nivel, darle un salto más, viste. Un poco más moderno. Un poco más potente. Y más canciones también. Digamos, lo que dice que cuando vas a algún estudio o algo, o sea, tienes que tener mucha plata para que se le dé el tiempo necesario a tus canciones, en realidad, a que se aprendan las canciones y todo eso. En cambio, si tienes algún integrante de la banda, mismo la banda, sabes a dónde quieres llegar y le vas a trabajar todo lo que sea necesario para llegar a ese punto. O de ahí sí, vos lo haces como querés, lo de adaptar, idear el sonido que vos querés. Y podés estar todo el tiempo que quieras trabajando. Sí, aparte que tenemos una idea para llevarlo, viste. Entonces, bueno, acá necesitamos que esto suene así, o sea, tenemos la idea ya hacia dónde queremos ir con el sonido de cada instrumento, viste. Entonces, en eso, viste, tratamos de darnos manija. Y más cómodo, así también, más tranquilo. Y más tiempo, viste. Y más comodidad. Y aparte se trabaja también. Para apurado. Super divertido. Porque, por lo general, el grabar es un poco presionante. Sí, sí. Sí, sí, sí. Nosotros vamos a la casa de él, comemos algo, un saltecito. Viste, comí, una situación mucho más tranquila. De esa manera se graba mejor. Es otra cosa. Lo disfrutan y lo pasan, o sea. Esa es la mejor, me parece. Esa es la mejor. Disfrutar que nosotros, eso que la pasamos bien cuando tocamos, que la gente le llegue. Lo transmitirlo y que también, no sé, eso que mueve a la gente, viste, que la música es algo que no, te podés quedar quieto. Obvio. Entonces, eso lo queremos transmitir nosotros, que por ahí alguien está así, muy bajón, viste, y escucha un tema y se pone más pila, viste. Ojalá que sirva para eso, más vale. Aparte son todos autogestivos ustedes, o sea, todos lo hacen ustedes. Sí, en realidad. Eso es lo mejor que hay. Siempre empezás por ahí, digamos, es inevitable también, viste, empezar de nada, de cero y con las canciones, nada más, nada más, y después, bueno, vas viendo esa banda. Pero por ahí cuesta. Yo soy músico y por ahí tenés que poner la platita y cuesta un montón. Y cuando lo pueden hacer uno solo, es tremendo. Y es como dice él, o sea, se enroscan tanto, se a la vez lo disfrutan, se comen algo, se toman algo. La alitud del rock de estar ahí haciendo algo lindo. Sí, sí, la verdad es que sí. Y es que tenemos un gusto en común, viste, interés, ahí que por ahí coinciden, entonces no nos cuesta. Sí, lo dejamos fluido, digamos, no nos presionamos tanto, dejamos fluir lo que le gusta a cada uno y nunca hay, digamos, mucho problema con eso. Eso es lo lindo, que siempre estuvimos con la libertad, viste, que él no viene con una canción y dices así, papa, no. Nosotros podemos transformarla, viste, como él se le ocurren ideas con la batería, va viendo, dice, ah, esta parte repitámosla, viste, o está todo abierto a que la canción vaya mutando, así, digamos. Es que eso es una banda, por más que él traiga una base, viste, una idea principal, así, con ese punto de partida, nosotros ahí, viste, siempre nos sentimos libres a aportar lo que... Sí, tal cual, tal cual. Está buenísimo eso, que las bandas tienen que ser así, porque si viene uno y te dice, tocar la guitarra así, hacerlo así, así, es como una banda solista. Es como que... Sí, sí, es otro plan eso, otra cosa. Así. Bueno, chicos, digan las redes sociales, donde lo pueden encontrar. Picano, más o menos, me decía que no tienen un disco grabado, pero tienen tema. Tenemos un demo de tres canciones en el canal de YouTube, Superstición Música, donde también vamos a lanzar ahora el nuevo álbum. Y las redes, bueno, Instagram, Superstición2021, arroba Superstición2021, ahí ponemos los toques, las fechas, fotos, qué sé yo. Pero bueno, el canal de YouTube es lo más importante que tenemos, Superstición Música, todos juntos, y ahí vamos subiendo todo lo nuevo. ¿Y los temas, qué nombre tienen los temas que han subido para que la gente los busque? Bueno, pueden buscar como Lejano Sueño, Superstición, que es una de las que más vista tiene, Lejano Sueño o Un Grito en la Noche Roja. Superintro, todos son superintro, sí, están todos ahí en el canal de YouTube. En el tema hay un tema que es solo instrumental, que hemos grabado así, sin voz. Que ese no lo tocamos, no lo tocamos. Era una potencia, es como para empezar o finalizar el show, una potencia de... Si no calentamos con ese, ya... Ese faltó, ese no lo pudimos tocar. Muchas gracias chicos, pedazo de banda. Gracias a ustedes por invitarnos, gracias. Muy cómodo, la verdad, muy lindo todo. Gracias. Gracias a Giramundo, que siempre hace el aguante. A la Guillermina. A Jan, que están atrás de esto, lo que sea, atrás de las cámaras. Están ellas, que hacen posible todo esto, se ponen a editar todo. Si no fuera por ellas, esto no sería posible. Muchas gracias. Al Pablo, de Sala Andrade, que nos está abriendo el nuevo lugar. Así que ahora vamos a estar grabado el audio. Así que va a sonar totalmente diferente. Ahora va a ser una moledora. Así que esto fue Llamada Under. Nos vemos. Gracias. Llamada Under. Llamada Under.